Konami nos sorprende con una nueva banlist después del gran torneo KC Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver rápidamente todo lo que se viene con la nueva versión 6.8 Que estará disponible a partir del día 19 y 22, entre estos días va a aparecer Y entre esos días, una vez que actualices tu aplicación Se van a cambiar las habilidades en ese momento Pero, ojo, el texto no va a cambiar, sino va a cambiar hasta el día 28 Que es cuando ya se aplica la banlist Y también el cambio en las cartas, también va a ser el día 28 Ahí sí va a haber mantenimiento Vale, entonces, empezamos Cambios en ciertas habilidades Primero que nada, tenemos que los cambios van a ser al mando del Rey de la Perdición Y a luchar mecanismos antiguos Es la habilidad que acaba de salir Y bueno, primero empezamos con esta Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes Para que sean más fáciles de usar Ok, siempre es bueno que potencien Y el mando, como la popularidad y el índice de victorias de los decks de Dez Está aumentando y tiene la capacidad de hacer que el metajuego se resienta Vamos a endurecer la condición de activación de la habilidad que ayuda a estos decks Vale Primero, habilidades actualizadas El mando a la perdición Aquí tienen la habilidad vieja por si quieren compararla La nueva habilidad dice Al principio del duelo, añade las zonas péndulos a tu campo El siguiente efecto se puede usar una vez por duelo Selecciona un monstruo de Dez, digo un de Dez Armageddon, Rey de las Fatalidades Dez tu mano y añádalo al extra deck boca arriba Esto queda exactamente igual todo Luego, selecciona hasta un monstruo de péndulo de Dez de tu campo Y hasta un monstruo de péndulo de tu deck Y ponlos en tus zonas péndulos Queda exactamente igual A continuación, niega el efecto de estas cartas hasta el final de tu próximo turno Este es un cambio Antes era hasta la próxima Standby Phase Lo cual te permitía que el Cerberus pudiera activar su efecto ya en tu próximo turno Ahora ya no vas a poder hacer eso Tendrá que esperar otro turno más Entonces, ok, un pequeño golpe Simplemente no vas a tener esa posibilidad de jugada Luego tenemos que esta habilidad solo se puede usar Activar, activar y empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck Que contenga al menos 5 monstruos de péndulos de Dez, Triple Dez Antes era 3 monstruos Triple Dez De hecho, creo que antes estaba así también Y lo volvieron a aumentar a 5 No hay tanto problema por esto Porque con el nuevo monstruo Triple Dez Pues simplemente le ponemos uno más y listo O también, si quieren usar la versión con Maxwell También es otro monstruo Triple Dez Así que por este sentido la habilidad no fue tan tocada Creo que más bien es por el tener que esperar un turno para activar los efectos Ahí sí, el no poder activar el efecto Cerberus Sí podría perjudicar Vale, y luego tenemos a luchar mecanismos antiguos El texto está exactamente igual aquí y aquí Pero esto es porque en realidad está mal el texto de antes El texto de antes lo que debería decir es Vámonos para acá, problemas A luchar mecanismos antiguos Este es el texto incorrecto de antes Y el texto debería decir esto exactamente Básicamente la puedes usar Si es que tu deck contiene únicamente monstruos Mecanismos antiguos de nivel 8 o inferior Es decir, jamás podías meter monstruos Mecanismos antiguos de nivel 9 Pero ahora va a quedar así como estaba incorrecto antes Esta va a ser la nueva habilidad básicamente Y entonces ya vamos a poder meter Los monstruos mecanismos antiguos De nivel 9 Pero todo el deck tiene que ser mecanismos antiguos Y 12 monstruos tienen que ser de nivel 8 o menos Vale, es lo único que cambió de la habilidad Y ahora sí nos pasamos a algo más interesante Que son las cartas Tenemos Estas recuerden hasta el día 28 Primero que nada Limitado a 1 El de Dedez Thomas el Sabio Dice Esta carta se limitará para reducir la alta consistencia De los decks Dedez Así como su capacidad de invocar muchos monstruos En un solo turno Bueno, lo de la consistencia En realidad con esta no la están reduciendo Porque este güey no saca las escalas Ni nada de eso No es el buscador, no es nada Este más bien invoca a otro monstruo De nivel 8 Gracias a las escalas Y te permitía empezar con un rango 8 muy bueno Principalmente el bateador Entonces simplemente le van a quitar esa consistencia De sacar al bateador en primer turno Poder robar 3 cartas Y se me hace raro Porque según yo Konami quería vender más de ese bateador Pero bueno Ya dijeron No, pues ya el siguiente torneo Ya vamos a tener el bateador liberado tal vez Entonces Le quita jugada de primer turno nada más Vale Luego tenemos limitada a 2 Dedez Sabio Kepler Esta sí quita consistencia Se limitará para reducir la alta consistencia De los decks de des Así como su capacidad de invocar Básicamente copiaron y pegaron el mismo texto Pero esta es para invocar Y esta es consistencia Ahora sí Este es nuestro buscador Activamos este Buscamos la carta de magia La carta de magia busca al Armageddon Y ahora sí podemos activar habilidad Y lo mejor esto es que la habilidad Te quita este wey del campo Entonces no te tienes que preocupar Porque tenga de ataque 0 Así que sí Reducirlo a 2 Es muy bueno Y no nada más eso No nada más te baja la consistencia Por una carta Sino que aparte te quita Todas las cartas Que están limitadas a 2 Ya no pueden usar Controlador de enemigos Que era una muy buena carta Digo en el deck de los péndulos Porque siempre están haciendo Muchas invocaciones Y estos Ahora sí Son todos los golpes Que le hicieron al deck De los dedes La verdad es que Sí le va a bajar mucho El poder a los dedes Y muy probablemente Se van a estar cuestionando De si regresar a la versión anterior Con los de nivel 7 Con el Maxwell y todo eso Para poder hacer OTK En lugar de recurrir a los exits Exits rangos 8 Pero bueno Ahí a ver qué tal Luego nos pasamos Entonces a Limitadas a 3 Prisionero de la habilidad Esta carta se limitará Ya que permite Que los jugadores Defiendan a monstruos poderosos Al usar su efecto Del cementerio El cual Es mucho más fácil De activar Ahora que se han añadido En el juego Más cartas Que pueden enviar al cementerio Esta cosa Ahorita la estamos empezando A ver apenas Gracias a los Burning Abyss Protege Muy bien esta carta A Beatriz Pero obviamente Si limitan una carta a 3 Tienen que limitar Otra carta a 3 Si es que el objetivo Era Burning Abyss Era alimentada Es Farfa De las cartas más importantes De ese deck Ya que esta Es la principal Que envías al cementerio Para poder quitar Un monstruo Y luego poder activar La habilidad Quitarlo para siempre Del juego O en el caso de Beatriz Activarlo en el turno Del oponente Para que no pueda Activar efectos O cosas así Y salvarte ese turno Así que pues Ya con estos dos golpes Básicamente El nuevo deck Burning Abyss El nuevo deck De abismo ardiente Que incluía La carta de trampa Más el levionero Ya es imposible de usar Simplemente Ya no pueden usar Esas dos cartas Y tienen que recurrir Al Burning Abyss Anterior De estas maneras El Burning Abyss Anterior Ya era considerado Muy poderoso Así que pues da igual Prácticamente no le hicieron Absolutamente nada Al Burning Abyss Y creo que Ah no Todavía tenemos otra carta Cartas que ya no están En la lista De cartas prohibidas Reserva de fusión Esa carta dejará De ser limitada Ya que su nivel de poder Es aceptable En el metajuego actual Espera que regresen Los Aleister Con esta cosa Los Inbox Recuerdos de Vietnam Lo raro es ¿Por qué no sacas Otras cosas Konami? Hay muchísimas otras cartas Que podrías sacar fácilmente Que ya no tienen Ningún sentido Que estén en la banlist Y pues no están aquí Y también Siento que la banlist Ah no sé Creo que Debieron de haber tocado Otras cosas Como por ejemplo La princesa espectro Creo que Debe haber sido tocado También a 3 Y tal vez esta cosa No tocarla a 3 Digo yo sé que Se iba a usar con Burning Abyss Pero creo que todavía No era su momento O sea apenas Está empezando a usar Konami pudo haber aprovechado Y vendido un poquito Más de esta carta Y luego ahora sí Tocarla si quiere Y tocar limitada a 3 La princesa ¿Por qué? Porque la princesa Ahorita se está poniendo Mucho con Levionero Ya que hay muchos Dex de oscuridad Que les hace falta Una carta de luz Princesa es de luz Precisamente Y ya con eso Tienen Levionero Asegurado Bueno Destrucción con Levionero Más bien Y aparte creo que también Ya tiene Konami Que tocar algo Ya sea Mayo Senju O Luna Luz Otra vez O algo que sea De ambos decks Porque esos decks Siempre aparecen En el top 128 Entonces como dije En mi video anterior Ya sea que toquen La habilidad de robo Del destino O La única otra carta común Que tienen Es la de El buscador El Tenki Son las únicas dos opciones Que habían Que podían tocar Una sola cosa Y listo Tocaban los dos decks Pero bueno Ahora si Como va a quedar La tier list Pues El deck de Boring Navis Actualmente es De los mejores Junto con Dedes Boring Navis No pasó nada Así que Boring Navis Se queda como El mejor deck Y desgraciadamente Los Dedes Si recibieron Un golpe Muy duro Digo Varios golpecitos Pequeños Cada uno es como Meh 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 Pero ya todos juntos Si es algo considerable Menos consistente Menos capacidad De invocación Y menos jugadas También Porque el server No va a poder destruir Entonces si Como dije Es muy posible Que regresen A la versión anterior Con Maxwell Ahora de que Van a salir del meta Tal vez se queden Como tier 3 Antes Con la versión de Maxwell Estaban como tier 3 Precisamente Estaban en el meta Apenas Pero ahora ya tenemos Más decks Solamente Más decks poderosos Entonces es posible Que ya no puedan Volver a entrar En la tier list Pero yo creo que si Van a estar en como Tier 3 todavía Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Creen que si Va a bajar muchísimo Los dedes O creen que nada más Va a bajar un peldaño Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!